¡Hola gente! Esta vez dejamos Zaragoza y nos vamos a la ciudad de Segovia, en la comunidad de Castilla y León. A 130 kilómetros de Zaragoza se encuentra el Castillo de la Raya y la ermita de Nuestra Señora de la Torre, que tiene como peculiaridad que la divisoria de comunidades pasa por el medio de Ambro. De un lado Aragón y del otro lado Castilla y León. Esta fortaleza medieval data de los siglos XIV y XV y estuvo ligada a las guerras entre Aragón y Castilla. Tiene un aspecto muy truculento y unas vistas espectaculares. Continuamos camino pasando por bellas poblaciones como San Esteban de Gormaz, la cual es atravesada por el río Duero, que posee la mayor cuenca hidrográfica de la península. Llegamos a Segovia, ciudad con un fuerte legado romano, debido a que se encuentra el mítico acueducto de Segovia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Recorremos con la moto el perímetro de la ciudad vieja, también Patrimonio de la Humanidad. Las murallas, que son de época medieval, tienen unos 3 kilómetros de longitud y conservan 3 portales en perfecto estado. Una vez dentro de la ciudad vieja, comenzamos el itinerario en la Plaza Medina del Campo, en la cual se sitúan el Torreón de Lozoya, la Iglesia de San Martín del año 1117 y la Cárcel Medieval de Segovia. Unos metros más adelante, nos encontramos en la Plaza Mayor, en la cual se destaca la imponente Catedral de Segovia. Fue construida en el siglo XVI con el aporte del pueblo segoviano, y es de estilo gótico. Su nombre completo es la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia, también llamada la Dama de las Catedrales. La nave central alcanza a los 33 metros de altura y su torre tiene 88 metros, que en su momento supo ser la torre más alta de España. La Catedral tiene más de 20 capillas, cada una con obras de famosos artistas de la época. Salimos al claustro, el cual fue trasladado piedra a piedra desde la antigua Catedral de Segovia, que había sido destruida durante la Guerra de las Comunidades. Al ingresar nuevamente a la nave central, recorremos el resto de las capillas, que sorprenden con los retablos y los vitrales, que son uno de los conjuntos más importantes del patrimonio vidriero español. Los dos órganos alcanzan casi los 19 metros de altura y albergan cada uno alrededor de 2.600 tubos. Salimos de las penumbras y nos dirigimos a uno de los monumentos más visitados de España, el impresionante Alcázar de Segovia. Se trata de uno de los castillos medievales más característicos del mundo. Fue construido en el siglo XII y ha servido como fortaleza, palacio real, custodio del tesoro real, prisión de estado, colegio y archivo militar. Luego de pasar por el puente elevadizo que sortea la fosa, ya te trasladás al medioevo, lleno de armaduras, mobiliario característico de la época y decoraciones originales de estilos mudéjar. Es una pasada, tío. Debido a la posición que tiene el castillo, se tienen unas vistas magníficas de toda la zona. Se dice que Walt Disney se inspiró en el Alcázar para diseñar el castillo de la Cenicienta. Seguimos camino por las calles de Segovia, para finalizar el día en el acueducto y recorrer sus 818 metros de parte visible, porque tiene otros 14 kilómetros ocultos. Este es considerado como la obra civil romana más importante de España. El estado de conservación es único y eso que data del siglo I. Esperamos que les hayan gustado estas maravillas de Segovia y te esperamos para recorrer el norte de España en el próximo video.